... Corte sorpresivo de la corriente clasista y combativa frente a la municipalidad con el caos de tránsito que esto genera. Están reclamando subsidios de 600 pesos por trabajos barriales. Tarde de concentración en las puertas del Palacio Municipal de la Ciudad de Rosario. Varios centenares de beneficiarios de un programa laboral por medio de subsidios. Por parte del Estado Municipal se concentraron reclamando el pago de los 600 pesos. Son 504 personas que en distintas áreas de la ciudad de Rosario realizan distintos trabajos como desmalezamiento y mantenimiento de espacios públicos. Nosotros ya trabajamos, hicimos nuestro trabajo y venimos a reclamar los 600 pesos que ellos nos dan todos los meses. Hoy hay 20 y todavía no cobramos. Tenemos cosas a los chicos que pagarles los libros a la escuela porque las maestras nos están apurando. Es una vergüenza que ya hemos trabajado y nadie nos da una respuesta. Encima ahora nos quieren, de 400 que estamos trabajando, quieren meter solamente a 40 compañeros. Y los 360, ¿qué hacemos? ¿Cómo le explicamos a un compañero que va a cobrar acá a 6 meses? Porque no quieren hacer que un poco trabajemos y el otro que espere 6 meses a cobrar. Es imposible. Encima que en los barrios es una miseria. No tenemos nada ni para mandar a los chicos a la escuela. Es una vergüenza. Hay mamilico que nosotros que venimos a reclamar los 600 pesos para ellos mugrientos porque a nosotros nos viene bien. Pero no nos vamos a ir de acá hasta que nos paguen porque ya lo trabajamos. Señora, ¿qué trabajo hizo usted? Yo hice desmalezamiento, sanjeo. Es una vergüenza porque ni bota tenemos. Las palas que nos mandan valen 30 mangos mugrientos. Una pala que la usá una semana y tenés que venir a reclamar herramientas que tampoco te dan. A veces juntamos en otro bolsillo para comprar la herramienta. Hacemos los trabajos de los municipales. Nosotros queremos que la intendenta baje a los barrios y que vea cómo trabajamos nosotras las mujeres con nuestros chicos en el invierno. Porque lo trabajamos y ellos saben muy bien. Por eso estamos reclamando acá los 600 pesos que ellos nos deben. Y no nos vamos a ir de acá hasta que nos paguen. Nosotros trabajamos, hacemos sanjeo, desmalezamiento, todo. Para nuestros hijos a veces vamos a trabajar con nuestros hijos. Hacemos sanjeo y nos llenamos de barro y ahora no nos quieren pagar. Nos atienden, mirá cómo nos atienden con la policía. Cuando reclamamos lo que trabajamos. Señora, ¿dónde hizo su trabajo usted? Solo al norte.